Buenos días chicas es lunes y es 5 de febrero y hoy tenemos invitados en casa han venido mi hermana y mi cuñado porque tienen que ir a hacer unas pruebas médicas así que hoy nos levantamos tempranito, son las 9 menos cuarto y y me voy a duchar rápidamente porque nos vamos para el médico, no es nada grave simplemente una prueba médica que se tiene que hacer y eso y hoy madrugamos, así que nada duchita rápida y a la calle bueno chicas, pues hoy la ducha ha sido hiper rápida y hemos salido rápidamente de casa porque la visita es a las 10, así que no sé si nos va a dar tiempo a desayunar en cualquier caso ya vamos de camino por cierto si os mola el brillito que llevo en los labios es este de NYX es el this is everything y es una mezcla de aceites que para ahora el frío está súper súper bien mirad que bonito bueno chicas estamos aquí en una cafetería que hay cerca del del quiró y es nuestro segundo desayuno vale porque mi hermana sin tu hermana pensaba un poco mareada no sé sin tu hermana y entonces mientras Pablo se hacía una prueba nos traemos ahí unos bocadillos pequeños cuando Pablo ha salido nos hemos venido aquí a una cafetería que se llama quejeringo y nos hemos pedido unos churritos con salsa de kinder vale mirad y el moñete que viene y un moñete claro bueno bueno chicas pues ya estamos en casa bueno estoy yo porque me ha traído me han traído mi hermana y Pablo para casa porque ellos ya tenían que pasar a rayos y y yo allí no no podía estar pues vengo para para la cocina a arreglar un poco todo lo de la cena de noche y demás que hemos salido esta mañana corriendo de casa así que bueno pues arreglar un poquito la casa y y hacer la comida para hoy que hoy creo que voy a hacer un arroz amarillo con marisquito así que bueno voy a poner el vídeo público de hoy claro así que nada jo habéis visto que bueno el desayuno o sea yo nunca había probado churros mojados en esa salsa y la salsa de kinder estaba señoras buenísima buenísima hoy he desayunado dos veces bueno señora dos veces así que no sé si voy a tener hambre al mediodía en fin en cualquier caso tengo que hacer la comida porque el mecántero hoy tiene que comer tiene una reunión a las dos y media así que tiene que comer súper pronto y nada mirad que pancí mirad cómo va súper súper gordita me voy viendo por los perfiles de los escaparates y es como ay dios mío qué panza más gordita bueno chicas pues estoy eso arreglando la casa y he empezado a hacer la comida haciendo la cama que como hemos he salido pronto hoy pues no he hecho nada y quería enseñaros cómo está la habitación de Julia porque este fin de semana hemos estado pintando que como no he grabado pues no he grabado a ver si no me traigo la cinta porque está un poco rota bueno pues pues nada que ya tenemos la habitación pintada bueno a medio pintar ¿vale? voy a apagar la luz para ver que se vea mejor el color el color me encanta ha quedado súper bonito qué bonito mirad ese es el rosa y este testero ahora mismo está en blanco pero aquí es donde voy a hacer yo mi creatividad a ver si esta semana ya por fin puedo pero este testero está en en rosita y mirad las esquinas le he hecho unos perfiles que eso eso va a ir en blanco hasta el techo pin y pin y luego este testero va en gris y lo dibujo es en blanco igualmente va a tener también los perfiles en blanco ya veréis que chuli ahí está Romeo pues perfilando ¿verdad Romeo? por cierto he comprado en los chinos este plástico gigantesco que nos ha salvado todo el suelo y me costó unos 75 céntimos y por cierto si os mola el color que es este de aquí ¿veis? ahí lo ven mejor el color de la pintura lo hemos comprado en Bauhaus ¿vale? y esta es la referencia me dijo la chica que si quería más color pues que este era la referencia y el tinte pues me costaba 7 euros este es el código del color y esta es la referencia por si os ha gustado mirad ¿veis? este es el color es como un rosa empolvado chulísimo y este es rom medio este es rom medio bueno chicas que como os he comentado estoy ya haciendo la comida y os voy a dejar la receta que yo creo que ya en alguna ocasión os la he dejado pero bueno como puede ser que no lo hayáis visto pues os lo dejo ahora mirad este es el resultado sí ahora que me acuerdo sí que os la he dejado en alguna ocasión y la receta es esta arroz caldoso con mejillones pero que yo en el paso 2 que pone con la espátula baje las verduras añade el aceite sitúe el recipiente baroma o sea en su posición con los mejillones yo en vez de poner mejillones pongo esta friturilla de mercadona fritura fritura de pescado que es ideal para freír arroces fideuat y calderetas y sale súper bueno el arroz así que si nos molan los mejillones esta es una muy buena muy buena alternativa y sale buenísimo espera yo creo que lo veis bien chicos una cosa al arroz yo le suelo echar el azafrán este vale no el otro el colorante alimenticio no o sea este no se lo he hecho he hecho este y está mucho más bueno lo que pasa que mucho menos color claro y sale así pero ojalá pudierais olerlo huele hiper bien y mira es caldosito super melosito así que nada vamos a comer mi hambre tengo cero porque con los tos de desayunos que me he metido entre pecho y espalda no tengo hambre ni un poco bueno chicas hemos terminado de comer son las 4 de la tarde y yo me he vestido ya para irme al yoga pero mi hermana y Pablo se han quedado dormidos así que nada voy a ver si hago la cabecera del vídeo de hoy que todavía no lo he puesto público y saluda a Feme Cantero bueno chicas pues ya ha llegado del yoga mi hermana y Pablo se han ido ya porque le han llamado los compañeros del trabajo de Pablo que estaba nevando vale y o sea que estaba nevando por la carretera que si querían volver hoy que se dieran prisa porque más tarde iba a haber hielo así que nos han mandado un vídeo que estaba bueno que estaba así como nevada la carretera super guay o sea que guay y yo desde que estoy en Málaga nieva en ronda todos los años un poquito y yo nunca la veo vale bueno si el año pasado creo que la vi el año pasado la vi no o la anterior creo que fue el año pasado que me salió hace poco en en Facebook oh que guay pero cayó muy poquilla nieve así que nada bueno pues eso que son ya las 6 las 7 menos 20 una cosa así Paco ha salido a tirar la la basura y hace un frío ahora mismo marca mi reloj 9 grados y algunas nubes y hace un frío o sea lo único que quiero es ponerme el pijama y estar calentita estoy hoy fría mucho frío y voy a hacer como llego todo el día comiendo pero tengo así como un gusanillo ahora porque mira me está cochando ahora el yoga o sea yo empecé el yoga a tope ¿no? súper contenta que bien me sienta genial y me sigue sentando genial ¿eh? que una cosa no quite la otra pero madre mía cada vez me cuesta más porque hay unos movimientos que claro esta pancilla no me deja moverme como yo me suelo mover sin pancilla claro así que cada vez me cuesta un poco más señoras pero bueno nada que lo que os decía que voy a hacer un batido que tengo ahí algunos frutos rojos y le voy a echar yogur y eso y un poco de leche y vamos a tomar un batidito y creo que FMCatero se va a poner ahora a correr y yo voy a ver si por fin señoras puedo terminar de recortar las plantillas de julio para su cuarto que ya habéis visto esta mañana el color de su habitación es que me ha encantado como ha quedado ha quedado así como un rosa empolvado más bonito no sé me ha molado y tengo unas ganas de verlo terminado señora para poder ya eso y montando la cunita uy que molada montar la cunita empezar a lavar un poco su ropita porque tengo toda su ropita nueva metida en la bolsa todavía y no me apetece ya que eche más tiempo metida en bolsa quiero ir lavando y colocándole su ropita y demás así que esto cada vez está más cerca señoras y yo cada vez más nerviosa chicas tenemos el batido y mirad que pinta con las pintinillas de los frutos rojos oh que bueno a ese mecantero también le gusta ahí a tope de energía para seguir pintando no no vamos a pintar hace mucho frío y no hay luz ya tarde pero bueno yo voy a ver si por lo menos puedo pegar las pegatinetas las plantillas bueno chicas pues estoy aquí editando el blog de mañana a ver estoy editando el blog de mañana porque bueno porque ya es hora ¿no? de editarlo son ya las ocho y media pasada y es que FM cantero me ha estado enseñando unos ejercicios que va a va a impartir en una en la universidad porque ahora va a ser profe de universidad está súper súper contento y y me estaba enseñando los ejercicios que me parecen hiper súper interesantes la temática me encanta así que nada he estado hoy un ratillo con él y y ahora que ha terminado pues él se va a duchar que yo me duche ya esta mañana pues él se va a duchar ahora y y yo mientras aprovecho para editar que por cierto el vídeo de mañana me ha salido súper largo ahora mismo en bruto tengo 37 minutos así que a ver si lo puedo cortar un poquito y bueno en un ratito nos vemos y os adelanto que esta noche cenamos algo calentito que hace mucho frío por cierto vuelvo a tener los labios súper quemados otra vez y es que el frío me está sentando fatal ah por cierto quiero comentaros una cosa hay alguna chica que utilice Pandora o sea la joyería de Pandora y le siente mal o sea yo tengo uno pendiente de Pandora que me los he tenido que quitar porque se me puso el lóbulo de la oreja súper enfermito vale como escamaciones por detrás hasta me salió pus y todo fatal pero es que también tengo un anillo que me encanta de Pandora y mirad como me ha me ha vuelto a salir como no sé si lo veis ahí pero se me pone esto como reseco y es justo del anillo vale no sé si lo veis bien pero se me pone reseco reseco y súper feo o sea ya más o menos se me está poniendo bien pero es que estaba fatal fatal porque me echaban una crema que se ha comprado mi hermana hoy de neutrógeno y parece que bueno yo es que desde que el bálsamo de neutrógeno para los labios me lo cura súper rápido yo fan de neutrógeno vale pero que no sé madre mía me sienta fatal Pandora no sé por qué aunque luego por ejemplo tengo el chanillo de Pandora también que no me pasa nada y tengo la la pulsera de Pandora también que no me pasa no me da reacción ni nada pero los pendientes y este anillo fatal 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 por cierto otra cosa tengo mi la pulsera bueno tengo muchos avalorios o sea muchos chans de Pandora pero la pulsera en realidad es de Sofil no sé si conoceréis la marca mi pregunta es ¿os apetecería que hiciera una actualización? porque ya tengo un vídeo en mi canal donde os hablo de la pulsera Sofil y de los chans que tenía inicialmente pero ahora ya tengo un montón de chans más por si os apetece que os haga una actualización del vídeo de mi pulsera Sofil barra Pandora ¿os interesaría? abajo en comentarios señoras bueno chicas pues misión cumplida por hoy he conseguido editar el vídeo que se me ha quedado en 26 minutos 52 o sea que muy poco he acortado y deciros es que me he acordado porque en el vídeo este que estaba editando os presentábamos a Mr. Proper el nuevo pececillo limpiafondos y los dos caracoles que se llamaban Juancho y Pancho bueno pues deciros tristemente y con el corazón partido que Mr. Proper murió ayer porque yo creo que nos aconsejaron mal y como estos días ha hecho mucho frío y era un pececillo que podía sobrevivir en nuestro acuario pero que si subían unos grados no entonces con el frío que hizo ayer el animalito se nos ha muerto así que bueno Juancho y Pancho sí que siguen en la pecera y ya lo porque llevamos unos días que no sabíamos dónde estaban y ya han aparecido y estaban por ahí burulando en la pecera así que ellos parece que sí toleran nuestra pecera pero que Mr. Proper no ha no ha sobrevivido y deciros que bueno lo que pasa es que ahora está la luz apagada pero deciros que se está poniendo mucho más cristalina porque le hicimos un cambio de agua con agua mineral embotellada ¿verdad? Feme Cantero sí estuvimos sifonando es decir estuvimos sacando agua pero de la parte de abajo y bastante porque le metimos 16 litros 16 litros sobre 55 que tienen total la pecera ahora mismo tiene dos filtros funcionando tiene el linterno que realmente es un filtro pequeño ya en algunos vídeos recomiendan que los filtros pequeños son para empezar con el acuario pero apenas tengas 3-4 veces se quedan y además se atascan con mucha facilidad que es uno de los problemas y aparte como tenemos el agua turbia llevamos ya casi 2-3 días con el cielo nublado y no le ha dado el rayo de sol que le da por la mañana así que se está poniendo mucho más cristalina entonces nada lo que ya nos queda por hacer es moverlo de sitio una vez por todas sí, sí, sí exactamente y ya ya se ve es que es increíble el cambio que ha dado sí, sí así que bueno os voy a enseñar pero es que está la luz apagada pero mira o sea es que ya se ve que hace unos días ni siquiera ni se veía el castillo ¿vale? que está ahí y mira ahí están los pececillos y y está súper súper o sea que está muy cristalina tienen el calentado puesto ahora mismo sí, es verdad empecé de agua fría pero como hemos metido en un intento ya desesperado por salvar a Mr. Proper pero no fue demasiado tarde de todas formas es que está haciendo un frío que no es normal para Málaga o sea hace un año que me he despertado hacía 2 grados que la casa dentro de la casa no hace 2 grados pero como también tenemos a los caracoles cebra y para que no se les baje tanto tanto el metabolismo o sea ni puedes tener una guardia de agua fría a 30 grados aunque esté muy bonito ver los peces correteando para arriba y para abajo pero eso los desgasta mucho pero claro los días estos que ha hecho mucho frío lo que estaban es los cometas y el boina roja como se ve los peces los están que en invierno quietos completamente flotando en la parte de arriba del acuario o se iban abajo del todo hombre y para que para que no estén así de de letargados así que nada yo creo que vamos progresando con el acuario y y ya así que creo que hoy ya vamos a cerrar el vlog aquí con todos juntos y nada que mañana nos vemos con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana hasta mañana hasta mañana